¡Suscríbete al canal! Por supuesto que soy chavista, en Campeche todos somos chaves y ser chaves significa ser pueblo, significa ser poesía y significa la transformación total de un continente, significa reivindicar la política y reivindicar la política desde sus primeros estratos, la política que es a raíz de flor de tierra, trabajar con la gente popular, con el pueblo, preocuparse por ellos, ese es ser chaves, tener corazón, chaves es amor también y muchas cosas más de chaves. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica